No, tampoco es tan pesada Esa la... La llevo a la... ¡Uuuh! Ya veo por qué es tan popular Míralo Quedate en casa, Simpson ¡Basta! Te pido que te quedes en tu casa Mi yo-yo es grande Espera, espera, espera Como puede ver, Simpson Me apoderé de todos los canales Y no va a poder ver ninguno de sus programas Hasta que no se quede en su casa ¡Uy, qué duro! ¡Cómete eso! Dice que puede estar sin televisión Mientras tenga cerveza ¡Exactamente! Es un error enorme Todos los camiones de cerveza Que estaban viniendo Están siendo desviados Así que si a los borrachos no les gusta Hablen con Homero Todos los camiones de cerveza Que estaban viniendo Están siendo desviados Así que si a los borrachos no les gusta Hablen con Homero Homero Ya escuchaste a Alberto Quédate En tu casa Madre, ni déjame en paz Es lo mejor que he visto en mi puta vida, amigo Es lo mejor que he visto en mi vida Peppa Solo ¡estsis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!